Hola que tal amigos, como estan? Me encuentro aqui en el certamen de Mister Vaqueros de California 2016, la gran final y conmigo se encuentra el conductor y locutor Mono Sánchez, Mono Sánchez como estas? Bien, gracias, mira por segundo año, conduciendo el evento de Vaqueros Solteros USA, es la segunda ocasión que me invitan a conducir y la verdad pues bien contento de estar con ustedes por segundo año otra vez Sabemos que Mono Sánchez es el portavoz también de Tragos Amargos, el tequila del señor Ramón Ayala cuéntanos un poco de este tequila y en cuantas versiones viene Así es, mira, Tragos Amargos Licor del señor Ramón Ayala, el señor lo hizo en la canción de Tragos Amargos que todo mundo la hemos hecho famoso, entonces este tequila comienza con la comunidad heterosexual yo pues como le abro los conciertos al señor Ramón Ayala haciendo la conducción y aparte la marca de botas a la cual yo trabajo en Wild West, lo viste, entonces el tequila se empieza a promocionar bastante en los conciertos de él, ahora, llega la comunidad gay Exacto, eso te quería preguntar, que hace este gran tequila en este lugar que es un evento dedicado a la comunidad vaquera LGTB Ok, mira, haz de cuenta, yo le platico a Ramón hace como tres semanas que me tocó trabajar con él en Vegas y le digo voy a tener una participación en este evento para la comunidad gay me encantaría que tu tequila entrara con la comunidad gay y claro, él se puso en contacto con su representante, el que maneja el tequila, el señor Roberto me habla, venimos a platicar con la producción del festival y mandó regalar a Ramón Ayala pues varias cajas de tequila para que hiciéramos tasting y para que la comunidad gay también supiera que tragos amargos y el señor Ramón Ayala está con nosotros apoyando todos los eventos y es de esa manera que entramos, que entra el señor aquí Vemos que mucha gente ya está disgustando ahí los tragos que no están tan amargos, están muy buenos Cuéntanos, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Mira, ha salido al parecer, bueno no al parecer, ha sido bastante bien El blanco es el que ha gustado un poquito más que los otros dos porque uno creo que es el añejo y otro es el añejo, el blanco y no recuerdo la verdad del otro pero la gente que conoce bastante de tequila lo va a saber pero el blanco es el que ha gustado bastante aquí a la comunidad gay porque tiene un sabor creo que como entre dulce y como tú lo probaste, explícanos el sabor tú explícanos ahora sí los dos sabores a qué te supo el blanco y a qué te supo el café Mira, a mí el blanco me cayó muy bien, me cayó suave tiene ese sabor de tequila pero no da ese golpe tan fuerte así como que ya me mareé de repente lo puedes disfrutar, lo puedes palpar a gusto ¿Cómo lo sentiste en la garganta? No me raspó, no me raspó el que sí me raspó es el añejo está más fuerte, es como para ya decir que ya vienes con tragos amargos pero en el alma, en el corazón para darle fuerte a la canción, subirle la canción de tragos amargos estar con el tequila, así me pareció el añejo entonces esa es la idea de tomar un tequila donde a la gente le dé gusto tomarlo y como dices tú, que digas, ay no, ¿por qué? entonces es muy suave, entonces ha funcionado bastante el tequila aparte porque es bueno, aparte porque la canción ha tenido bastante peso entonces pues queremos que la comunidad gay lo apoye aparte el señor Ramón Ayala, como te digo, te repito nuevamente está apoyando al 100% la comunidad gay y más esta causa de que Vaqueros Solteros es para apoyar este evento a la gente con cáncer entonces te digo, se hizo mucho tasting los dos días para que la gente lo probara y al parecer les ha gustado bastante ¿Dónde podemos conseguir este gran tequila? Mira, ahorita por lo pronto les voy a dar mi número de teléfono y conmigo pueden contactar, va a aparecer en pantalla es área 213-271-6915 con el mono y ya puedes, de hecho, poner tú tu negocio y si quieres vender el tequila del señor Ramón Ayala lo estamos vendiendo, bueno, lo están vendiendo en Norqued y en estas tiendas, mira, en Norqued Market es ahí donde lo puedes encontrar está a un precio de entre 40 y 35 dólares, más o menos no está tan mal para, a comparación de unos tequilas que sí están bastante caritos Sí, aparte, mira, volvemos a lo mismo el peso del señor Ramón Ayala, pues, ya lo dice bastante entonces, pues, yo pienso que, bueno, yo no pienso le ha funcionado bastante bien en la comunidad hétero entonces ahora, pues, le dije a Ramón oye, Ramón, pues, vamos a traerte Nolo para acá y él ha encantado de la vida el equipo de él se ha portado súper, súper bien y, de hecho, lo vamos a empezar a meter en las barras gay próximamente para que tú ya lo pidas en las barras gays también Mira, qué interesante ahora, ¿este tequila está disponible también en México o solo en Estados Unidos? No, fíjate, buena pregunta ahorita solamente está en Estados Unidos pero ya la campaña publicitaria comienza en México próximamente pero aquí en California le dieron bastante publicidad muy fuerte ¿Hace cuánto que salió este tequila? Acaba hace un año Un año, apenas está fresco Los mismos proveedores son de los de la gran señora de Jenny Rivera es el mismo dueño que hizo este ese señor se dedica a Rodrigo este Roberto se dedica a hacerle tequilas a puro famoso que se acerque a él cuando Jenny Rivera se acercó con él y sacó el tequila de la gran señora que fue un éxito extraordinario después el señor Ramón Ayala escoge la canción más popular la que le ha dado más millones económicos en cuestión de dinero entonces el tequila dijo va a funcionar y bueno pues creo que acertó bastante bien porque sí le funcionó Pues muchísima suerte y gracias por decirnos un poco más de este tequila No, gracias a ustedes gracias a tu programa porque sigues vigente muchas felicidades a todo tu equipo de producción gracias porque la comunidad gay vamos avanzando vamos cruzando fronteras no tenemos límites nos vamos infiltrando a donde no saben Sí, eso es un saludo extraordinario la verdad estamos a sus órdenes el mono para cualquier cosa que necesiten y cualquier cosa de la comunidad gay pues aquí estoy ¿Dónde te pueden encontrar? tus redes sociales mis redes sociales estoy como Mono Sánchez Mono Sánchez en Facebook y en Instagram elmono69 pues otra vez muchas gracias y un gustazo saludarte gracias